Hola, soy Alejandra Tamendi, una de las co-coordinadoras del GT, Violencias, Políticas de Seguridad y Resistencias, junto con Lidia Vizcardi y José Alfredo Betancourt. Nuestro grupo de trabajo compuesto por 71 integrantes viene a recuperar una tradición de Claxo, de José Vicente Tavares dos Santos y tantos otros académicos y académicas para trabajar los temas que nos preocupan muchísimo en América Latina y donde lamentablemente hay mucho por hacer y lamentablemente seguimos atravesados por distintas violencias y distintas políticas de seguridad que muchas veces también reproducen esas violencias y resistencias. Por lo tanto, algunos de los logros que hicimos durante este grupo de trabajo durante estos años fue, por un lado, y obviamente por el tema de la pandemia, organizamos un conversatorio virtual donde se organizaron 7 sesiones diferentes con participantes de nuestro grupo de trabajo pero también de otros grupos de trabajo vinculados al eje de seguridad, donde allí se pusieron obviamente los desafíos que implicaba la pandemia en términos de violencia, sobre todo violencia de género, violencia doméstica, pero también obviamente el aumento en el control estatal, la vigilancia y eso también implicaba la violencia institucional o estatal y después obviamente también las resistencias desde la sociedad civil. Luego en el año siguiente organizamos un programa que se llamó Debajo del Puente, un programa de radio que fue coordinado, conducido y producido por Carolina Duque, integrante de nuestro GT, donde allí también se trabajaron las distintas líneas de nuestro grupo de trabajo pero además en cada uno de estos programas se invitó a artistas, activistas, militantes, para que justamente el diálogo fuera y el encuentro fuera mucho más fluido sobre las distintas temáticas de los distintos países y que atravesaban las distintas realidades. Además también se lanzó el diploma superior en su diálogo en la Universidad de Democracia que es llevado por la segunda cohorte y la verdad que permite también actualizar los debates académicos militantes, activistas al respecto. Y por último este año estuvimos trabajando en la Conferencia de México de CLACSO, allí junto con otros dos grupos de trabajo organizamos un foro que tuvo mucha repercusión y también obviamente hicimos nuestro propio panel como GT, con lo cual todo esto tuvo mucha repercusión en las redes propias de CLACSO, CLACSO TV y además obviamente en el programa de radio que continuó transmitiendo cada una de las actividades que realizaba nuestro GT y bueno, vamos a continuar con otro GT en la nueva propuesta. Muchas gracias. ¡Gracias!